¿Sabes una cosa, pueblo? Nada cambia si no cambias vos. El sujeto de cambio sos vos, pueblo querido. Contigo cambiamos o contigo sucumbimos. Y estamos como abrazados. Tengo el derecho para gritar en este mundo que derrotados son solo aquellos que dejan de luchar. ¡Viva la patria! ¡Viva el Uruguay! ¡Viva América Latina!